Hola, hola, bienvenido nuevamente a mi canal. Mi nombre es Tata Gutiérrez y hoy quiero presentarles y compartirles todas las propiedades y los beneficios que tiene el aceite de amla o el aceite del amalaki. El amalaki es una grosella espinosa de la India, se da nada más en los bosques de la India y produce un fruto redondo, color verde amarillento, con múltiples propiedades y beneficios, sobre todo para la salud y para el cabello. Viene, se puede hacer en diferentes, de diferentes formas, se puede hacer, se consigue en polvo, se consigue en aceite y se consigue como fruto como tal. Hoy vamos a hablar específicamente del cabello y las propiedades que tiene el aceite de amla para el cabello. Es muy rico en principios activos como la vitamina C, por lo tanto tiene propiedades infinitas como antioxidante, los bioflavonoides, las saponinas y los taninos. Este árbol es considerado en la yorbea popular, que es la medicina popular de la India, un árbol de eterna juventud. En la cosmética, el amla se utiliza como antioxidante y tonificante de la piel y para el cabello y el cuero cabelludo. Este específicamente para las personas que tengan mucha resequedad en su cuero cabelludo es un aceite ideal. Dentro de las propiedades está que aumenta la fuerza de los folículos pilosos, contrarrestando y estimulando el crecimiento, ayuda a que se crezca fuerte, sano, con brillo y con volumen, sobre todo el pelo. Además, favorece la pigmentación, ayudando a combatir la aparición de las canas. Da, como les digo, volumen, brillo, además que purifica el cuero cabelludo y ayuda a regular la producción de sebo. Esas personas que producen mucho sebo en su raíz, en la raíz, pues les va a ayudar a regular el pH inclusive del cuero cabelludo. Combate el encrespamiento y hace que el cabello dure liso por más tiempo, si lo aplican de medias a puntas. Es decir, ayuda a que una vez se alicen el pelo con plancha, con secador, pues les permanezca liso por más tiempo. Evita que el pelo se estropee con el tinte, lo adicionan muchas personas al tinte o a la henna en la India para que verdure más. Aumenta la circulación sanguínea. Cuando uno se aplica este aceite, ya les voy a decir más adelante cómo me lo aplico yo, uno siente el efecto que hace en el cuero cabelludo porque siente un poquito más caliente, digámoslo así, el cuero cabelludo. Ayuda a mantener el cabello fuerte, sano, brillante, le da mucho brillo, mucha suavidad. Además, elimina residuos y las escamas de las personas cuando tienen el cuero cabelludo resepado o con caspa. Y proporciona un regeneramiento capilar. Este es un cuidado capilar 360 grados y totalmente natural. Tiene propiedades antimicrobianas ideales para las personas que sufren de problemas de cóstricas en el cuero cabelludo o resequedad o escamitas. Es antiviral y contribuye a un cuero cabelludo muy sano. A las personas que sufren de granitos, les puede, inclusive algo de alopecia, pero alopecia muy suave les puede ayudar. O eczemas, digámoslo así, o se les cae muy frecuentemente el pelo o tienen una resequedad en el cuero cabelludo, les puede ayudar muchísimo. Es especializado para eso. ¿Cómo? Yo me lo aplico, aunque lo combino con otros aceites, pero yo me lo aplico una o dos veces por semana antes de lavarme el pelo. ¿Y cómo lo realizo? Realmente yo cojo dos cucharas soperas. De eso, él tiene una textura ligera. El aroma es un poquito fuerte, pero es un olor dulzongo. Él, miren, tiene una consistencia ligera. Y lo que yo hago es que la noche anterior, del día que me voy a lavar el pelo, me lo cojo dos caliento, en tibio, dos cucharadas soperas de este aceite. Y me lo aplico solamente en las raíces tibio, dando masajes circulares con las yemas de los dedos, para activar la circulación y para activar esos folículos pilosos, para que me haga un mayor efecto. Y simplemente, una vez lo he realizado todos los masajes por todo el cuero cabelludo y la raíz, me lo envuelvo y me pongo una pañoleta y duermo con él. Y al otro día simplemente hago mi rutina de lavada del pelo con mi shampoo y mi mascarilla de tres minutos y listo, lo enjuago. Yo lo uso una vez a la semana porque también lo combino con otros aceites, que en mi canal también está otro de los aceites mágicos que tengo. Les voy a dejar la información o en la cajita de la información o como comentario arriba. Lo combino, yo lo combino también. Yo no suelo usar siempre los mismos productos, la misma rutina, trato de que no sé cómo de ir cambiando y probando nuevos productos. Una vez se acabe este aceite, que es muy bueno, pues simplemente ensayo otros más. El otro aceite que también tengo que es mágico es también ayurvédico, receta ayurvédica. Y es súper funcional. Recuerden que este es otro de los secretos de las mujeres de la India para tener esas cabelleras tan espectaculares y esas melenas que tienen tan lindas y esos colores, ese brillo que tienen. Porque esos pelos de esas hindúes son bellísimos. Se lo cuidan muchísimo y se debe también a la rutina que ellas tienen de aplicarse aceite en el pelo todas las noches. Esa es una rutina de hace mucho tiempo atrás, milenaria, y ahora pues la continúan haciendo, pero ya no todas las noches, obviamente, sino dos o tres veces en la semana, dependiendo. Bueno, eso es básicamente, también se encuentra en aceite y se encuentra también en fruto. Pero aquí, como para los que no saben, yo vivo en Italia, pues no se consigue, se consigue ese aceite. Si quieren, lo pueden conseguir por Amazon, por Ebay, por Mercado Libre, este aceite. Pero como se consigue nada más, pues es original su fruto de la India. Aquí vive mucho indio y se consigue en los supermercados donde proveen alimentos para ellos y toda la parte cosmética para ellos. Entonces, ahí se consigue, pero lo pueden conseguir por una página online. Es muy beneficioso y a mí me ha parecido buenísimo. Muy bueno, muy bueno, muy bueno para la caída del pelo. Bueno, eso era todo lo que les quería compartir. Muchísimas gracias si han llegado hasta aquí. Era una información que quería compartirles, que me parece súper beneficiosa. Muchas gracias a los suscriptores de siempre, a los nuevos igualmente. Déjenme en sus comentarios. Gracias por esos lindos comentarios que siempre me dejan. Y si tienen alguna duda, alguna inquietud, pues déjenme en sus comentarios en la sección de comentarios. Y bueno, les mando un suculento abrazo de corazón a corazón y chao, chao.